Música Buenos días mis amores, bendiciones, como están? Como la vaina, estamos por ahí Que pasa? Ah, espero que se encuentren bien Hoy es día jueves Y bienvenidas al vlog número 7 Al vlog más número 7 Son las 11 de la mañana y por aquí andamos de camino Quedamos para Megacentro Por ahí andan los niños Mi salva es una diligencia para allá Y bueno, aprovechamos y venimos con él Él anda por ahí Hola No diga como vamos otra vez Como están todos Pues bien mis amores, le voy a grabar un poco por allá Elía está por allá atrás Elía Elía, papi, saluda Di hola, por aquí mira Hola, hola, hola 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 Pues bien mis amores, salí corriendo de la casa De un reguero allá Así que ya ustedes saben, vamos a hablar por allá A ver que le puedo grabar La ve ori ¿Qué dice mis amores? 300 300 300 ¿Tú no sabes lo que te estaba preguntando? ¿Hicieron 300 y me dijiste que no? No, yo te dije que sí Ah, bueno Yo me dijiste no, no dijo Ah, ok, ok, ok Lo que pasa es que yo lo hago así Ya me tenía desesperado ¿Tú me dijo no? Ah, bueno Ya me tenía desesperado Me confundí Me confundí Fue el curso, mi amor Ah, yo intento ahora Tú no me estás poniendo loca Ok, yo entendí Yo entendí que tú teniste primero 800 Sí, y después yo tenía 300 Ah 700 yo escuché después 600 Ay, Dios mío Pero también me cuento Venimos aquí a echar gasolina Como les decía No le pude publicar O sea, me falta ponerle O sea, publicarlo El video del día de hoy Lo edité rapidísimo Porque ya estaba sobre el tiempo Voy a ver si lo publico Como a las 2 de la tarde Por ahí Yo siempre lo publico a la 1 Pero Se lo voy a publicar Como a las 2 O depende de la hora Que yo llegue Porque no tengo internet En la calle Así que nada Mis amores Yo primero entendí Que dijo 800 Claro Después dijo 700 Ay, no es que es simple ¿Qué va a pasar? Yo no me voy a poder Ahí que Adicuí ¿Te viste como yo le voy a hacer? Sí Yo no me voy a poder Adicuí Claro, imagínate Ay, mi madre Muy bien Tú sabes que yo Me como de pronto Te hablo quedado Es cero la gasolina Me pone grave Gracias Me revuelte a la toma Desde la toda la comida Toda la comida Sí Y Una Un Son Mira, la estamos subiendo ¿Te gusta mami? ¿Quieres un juego ahí? Vamos Hola Hola chicos, ya llegamos por el centro Aquí estamos Estamos subiendo Estamos subiendo para allá Mira, mira Mira Mira, mira Me senté aquí en el lado donde están los juegos A esperar a Misael A lo que él resuelve Yo decidí esperarlo aquí con los niños O sea que es un poco incómodo Con ellos Por ahí está, miren En el área de los juegos estamos ¿Qué me pinta eso a ustedes? Más rápido, miren Más rápido Que yo no sé qué Por este día Se quiere helado Así que nada mis amores Yo lo voy a grabar ahorita ¿Está rico? Ah, está rico mi amigado Venimos aquí al Jumbo mis amores Voy ahora para el área de decoración Voy ahora para el área de decoración A ver qué hay para allá Pues bien, como para allá Ya Misael hizo lo que iba a hacer allá En donde le dije Lo voy a grabar ahorita ¡Gracias! Miren que bonita están esas, esa tetera ¡Ay! Son plásticos $9.65 Pero están muy bonitas Y ando buscando, miren Voy a coger este batidor Porque no tengo Y es bien funcional lo que está ahí Para los huevos, los panqueños, todo eso Mi sal me dejó sola Y se fue por ahí Voy a ir para el área donde está la decoración Para allá atrás Miren esto Miren esto para poner los huevos Miren esto Miren esto portavazo Miren esto para verano Para verano esto Miren que bonito están Miren esta vinagrera Esta que está allá arriba Déjenme bajarla Esta A $45 pesos Nada más quedan esas dos Y por aquí Y por aquí la decoración de Navidad Miren 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 que lindo es Santa Miren Miren estos renos Miren 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 Por ahí los pinos $600 Miren los velones A 104 Esto huele muy rico A 95 Miren por aquí más decoraciones 1020 pesos esto Miren que bonita esta bandeja A 7.45 Miren esto Portabelas A 200 Miren esto Miren las copas navideñas que grandes 108 pesos Están en oferta Miren las toallitas Miren las toallitas Y esta velita que es de canela De canela Y huele rico Y huele bien rico Yo le grabo un poquito de decoración Ya ustedes seguro no quieren ver decoración navideña Porque ya estamos en diciembre Y ya me imagino que todo el mundo ha decorado sus hogares Mira la mesita que tiene Yosa Miren estas flores Este color esta muy bonito Este color esta muy bonito Y esta como cantando Y esta muy buena Y otra que te mostraron Es tan que teotes Beleza Ví forgetting ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 También mis amores Yo les mostré en la sirena Que compré este veloncito Miren, huele muy rico 105 pesos valió No, 95 pesos Valió este, costó este También estuve comprando este frasco Para el aceite Miren, porque el que yo compré Hace mucho Deja ver si se le puede poner ¿Cómo se llama? Esto, era la tapa Porque yo compré este, miren Y la tapa vino como floja, miren Entonces cada vez que yo voy a echar el aceite Se bota todo por ahí Entonces este viene más seguro Que debí comprar dos de estos No sé qué fue lo que me dio Pero debí comprar dos de estos Porque estaban a 45 pesos También estuve comprando esto Miren, yo les mostré para Una batidora manual Para no batir los huevos Y hacer los pancakes Y entonces ¿Qué más compré? Compré una manzanilla Y ya Y esto fue todo Mis amores Lo que estuvimos comprando El día de hoy Voy a lavar esto Entonces mis amores Yo la voy a ver ahorita Voy ahora a hacer algo de comer Con esta misa El jartamos Los más menos ¿En cuándo es? Aún me lo veo los muchachos Pues sí Eso fue todo lo que estuvimos comprando Por allá Son como a las 3 de la tarde ¿Vale? A las 3 de la tarde Sí A las 3 de la tarde A las 3 de la tarde A las 3 de sal Lo cogió todo el tiempo Por ahí Debi coger otro de esos No pensé 45 pesos ¿Qué vale eso? Y mira la tapa es segura Porque este Mira Como tú echas Se sale todo por ahí Y sí No Mira ese Es bien fuerte la tapa Mira No se bota na Este le sirve mejor Más seguro Pero yo creo que la tapa De ese le sirve a este Pero debi coge otro No puede ser Pero debi coge otro Pero ya No lo compro Ya esto Ok Ok Comenta la cosa Así que ya Me da un mamazo Con eso La voy a ver ahorita Mis amores Chicas Por aquí son las 8 de la noche Me acabé de bañar Estaba fregando Recogiendo reguero Y bueno No voy a hacer cena Porque Como comimos tarde Entonces Lo que voy a hacer Es un té de manzanilla Esto es lo que voy a hacer Mis amores Un té de manzanilla Los niños se durmían temprano Pero bien temprano Que se durmieron Los dos se durmieron Al mismo tiempo Ellos son así Cuando salen Cuando salen a la calle Y llegan como estropeados Entonces Esto es lo que voy a hacer Mis amores Un té Necesito de manzanilla Me voy a poner Esta crema Que es De la Pon aclarante Ya se me está acabando Y esta que está aquí Se va a ver Su té Si yo lo que voy a hacer Me voy a acostar a dormir A lo que me da sueño Voy a poner una película A lo que me da sueño Mis amores Hay que aprovechar Que los niños se durmieron temprano Y disfrutar ahí De una rica película Mis amores Esta crema Me la recomendó Me hace mucho Y ya lo ha usado Es aclarante B3 Y ya lo ha usado Y ya lo ha usado Gracias.